El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio una conferencia de prensa junto a representantes de la Confederación Sindical Internacional en el marco de una reunión que mantuvieron junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a horas del comienzo de la cumbre del G20 en Canes. La reunión, como ustedes imaginarán, ha transcurrido alrededor de la preocupación que el movimiento obrero internacional tiene con respecto a la actual situación y por supuesto que de eso hablarán ellos y la presidenta expuso cuáles son también sus inquietudes y en este muy buen intercambio hemos llevado adelante esta reunión. Permítame comenzar diciendo que la reelección de la presidenta Kirchner no solamente es un motivo de optimismo para la Argentina sino también para el mundo. Vemos a esta semana y a la reunión del G20 como un verdadero referéndum para los trabajadores del mundo. Vamos a ver si gana la economía real. La voz de la presidenta Kirchner es crítica en este contexto porque, por supuesto, el modelo tanto de la Argentina como el de Brasil y el de Uruguay son modelos con inclusión. Los trabajadores en la Argentina y su familia saben que van a tener empleos o que van a tener protección social. Y su presidenta sabe que el empleo y el empleo hacen al corazón mismo de la sustentabilidad. Quedó claro que Argentina va a insistir en que nuevamente el empleo vuelva a formar parte central de las políticas macroeconómicas y la construcción del piso de protección social ajustada a la realidad de cada uno de los países sea también un objetivo que sea recogido en el documento del G20 en esta reunión. Coincidieron también en la necesidad de que la respuesta a la crisis financiera no tiene que pasar por la afectación de los derechos laborales ni por la pérdida sistemática y permanente del empleo. Ha quedado claro que hoy el sur es el norte y me parece que el ejemplo de los cambios que está proponiendo Argentina, Brasil en estas reuniones del G20 son muy importantes porque no solamente están reclamando una tasa de impuesto para las transacciones financieras sino que fundamentalmente se está reclamando la reformulación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ha sido una definición categórica, firme de la presidenta de la Nación Argentina en una total coincidencia con la presidenta de la Confederación Sindical Internacional en la relación de defender el trabajo, de apostar a una economía productiva, de terminar con estos ajustes que están llevando a la desesperación a los pueblos de Europa y no por casualidad Cristina Kirchner recordó nuestra experiencia en el año 2001, el momento en que llegamos a un punto de quiebre y la necesidad de rescatar la idea de que la economía solamente tiene razón de ser si favorece a los sectores populares.